Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial Sin Tabaco. De acuerdo a cifras oficiales de la OMS, cada año, casi 6 millones de personas pierden la vida por esta adicción. 600 mil son fumadores pasivos y mueren víctimas de la inhalación de humo ajeno. Especialistas de la ciudad de Reynosa registran una adicción al tabaco a muy corta edad. Señalan que el tabaquismo es la primera adicción y esta ayuda a crear otros vicios como el alcoholismo. En las fechas recientes vemos cómo se ha incrementado en niños, hablando de esto, de 10 años de tener este tipo de adicción, que es una de las primeras que se dan. Uno de los métodos más recientes y populares para contrarrestar la adicción al tabaco son los denominados cigarros electrónicos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no considera que este artefacto sea un tratamiento legítimo. De hecho, a la fecha se desconocen los efectos secundarios que puedan provocar a largo plazo. Una de las situaciones que ahorita podemos considerar delicadas es efectivamente los cigarros electrónicos, que no están bien vistos, no están aprobados, no se tiene bien a ciencia cierta hasta qué daño pudieran causar. A pesar de que en México las compañías de cigarros han impreso en sus cajetillas diferentes imágenes que ilustran los problemas que la adicción puede provocar, expertos señalan que esta campaña no surte efecto en los consumidores. Durante este 2014, el tema de la campaña Mundial sin Tabaco es subir los impuestos a los cigarros. De acuerdo a estadísticas, para el 2030, cada año morirán más de 8 millones de personas víctimas de esta adicción. ¡Oh, ya!